Muy buenas tardes, qué placer saludarlos y compartir en esta emisión. Hay poca variación en las condiciones meteorológicas, continúan siendo escasas las precipitaciones a lo largo de casi todo el territorio. Digo casi porque al menos en final del río, con los vientos del sur y algo de humedad, se han estado incrementando de forma puntual los intervalos nubosos y eso ha estado generando en las últimas horas aislados chubascos y lluvias, pero que no sobrepasan los 26 milímetros registrados en la estación meteorológica de San Juan y Martínez. Sin embargo, durante esta tarde ya avanza un nuevo frente frío por el Golfo de México, sistema que estará llegando durante la madrugada de este miércoles a la región occidental. Pero delante trae inestabilidad, un aire cálido, húmedo y eso estará incrementando desde horas de la tarde la actividad de nublados con chubascos y lluvias, sobre todo en la región occidental. Ahora mismo hay sol y algunas nubes en casi toda Cuba. Así va a continuar y ya por la tarde, con la inestabilidad que se está generando delante de ese frente, se incrementarán los nublados con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas, sobre todo hacia zonas de la costa norte de Occidente, en Pinal del Río, en Artemisa, también aquí en la capital y en menor medida para la Isla de la Juventud. En el resto del territorio, sol, algunas nubes y escasas precipitaciones. Asimismo, por la noche continuará el incremento de la nubosidad con chubascos y lluvias, sobre todo en Occidente, lluvias que de forma puntual se van a ir incrementando en el transcurso de la jornada y será poca la nubosidad hacia el centro y las provincias de la región oriental. Las temperaturas, por su parte, continúan bien elevadas en toda Cuba, máximas en esta jornada entre 29, 32 grados Celsius, pueden ser ligeramente superiores en algunos puntos del interior y por la noche continúan en el entorno de los 22 y 25 grados Celsius superiores hacia zonas costeras. Los vientos variables débiles en centro y en oriente, porque en la región occidental continúan soplando del sur, también débiles, solo hasta los 20 kilómetros por hora. De esta manera, hay poco oleaje en ambas costas orientales y en el resto de los litorales la mar estará tranquila. Así que ya usted sabe, una jornada de temperaturas bien cálidas en todo el territorio nacional y al final de la tarde se incrementan las lluvias en la región occidental con la cercanía de un nuevo frente frío. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.